No conocía lo que era el amor, no comprendía ni su definición Hasta que un día me encontraste y así, pude entender lo que en verdad es amor Y desde entonces solo pienso en ti, te has convertido en mi gran ilusión Ya nada existe a mi alrededor, estoy atado para siempre a tu amor Y a tu lado soy feliz, eres mi respiración Tú eres mi adoración Enamorado de ti, es como quiero vivir Enamorado de ti, en tu presencia vivir Enamorado de ti, Señor vivo para ti Jesús eres mi amado, te necesito a mi lado Buen Pastor Buen Pastor Todo el día estoy pensando en ti Jesús tú eres toda mi inspiración Es mi deleite estar en tu habitación Eres el centro de mi vida, Señor Mi corazón se desespera por ti Jesús tú eres mi vida, mi pasión Quiero estar todo el tiempo así Entrelazado a tus brazos de amor Y a tu lado soy feliz, eres mi respiración Eres mi respiración, tú eres mi adoración Enamorado de ti, es como quiero vivir Enamorado de ti, en tu presencia vivir Enamorado de ti, Señor vivo para ti Jesús tú eres mi amado, te necesito a mi lado Buen Pastor Enamorado de ti, es como quiero vivir Enamorado de ti, en tu presencia vivir Enamorado de ti, enamorado de ti, Señor vivo para ti Jesús tú eres mi amado, te necesito a mi lado Buen Pastor Buen Pastor Ay, Dios mío, te necesito a mi lado Amorado de ti, en tu presencia vivir